En un recorrido que se llevó a cabo la tarde de este martes, encabezado por la alcaldesa Tere Jiménez, quien supervisó los trabajos de mantenimiento en el área natural protegida como La Pona, en donde reafirmó el compromiso por continuar preservando el pulmón natural de aguas calientes. Durante la visita, Luis Fernando Reynoso Martínez, biólogo de la Asociación Civil SOS La Pona, destacó la importancia de los trabajos de conservación mismos que ayudan a la supervivencia de una gran variedad de aves que hay en este lugar, así como de especies endémicas de la región como lo son mezquites y huizaches. Esto está ayudando a esta visión de tener un desarrollo urbano amable con el medio ambiente, que aquí tiene la gran ventaja de que infiltra el agua, evita o previene o mitiga las inundaciones de la zona, es un pulmón de la ciudad, es un área de recreo, entonces tiene muchísimas ventajas y es una política mundial. Entonces, pues estamos ahí tratando de ir a la vanguardia. Cabe señalar que con estas labores se concreta el rescate de las 11.4 hectáreas que fueron declaradas en el 2018 como área natural protegida. La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio de Aguascalientes, Saray Macías, explicó que durante los últimos meses se han llevado a cabo trabajos de limpieza, desmalezado, podas de levantamiento, retiro de troncos laterales de los árboles, además de brechas cortafuego que contribuirán a la preservación del sitio y evitarán incendios. Hemos estado implementando diferentes acciones como de limpieza y desmalezado, donde se hicieron también podas de levantamiento. Todo esto para que también mitigar los incendios que se pudieran presentar haciendo este tipo de acciones, pues con esto es preventivo, es una acción preventiva para que ya no haya incendios y aparte también para que la gente que pueda venir a visitar esta área natural protegida, pues tenga un poquito de conciencia en que nos ayude a cuidarla y protegerla. Con imágenes de Yami López, reportó para Quiero TV, Juan Miguel Villalobos de Luna.